Fue nuestra primera invitada, como les comentaba, y está con nosotros la meteoróloga Berta Almedo para explicarnos un poquito más lo que comentábamos acerca de cómo está el clima en nuestro país. Buenas tardes, señora Berta. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes, Melissa. Se nos fue su audio. ¿Nos puede hablar para ver si le escuchamos? Estoy hablando. Ahora sí, ahora sí le escuchamos. Sí, desde hace un momento cuando dio el saludo se cortó. Ok. Ahora sí, sí. ¿Cómo podemos definir el fenómeno del niño? Vamos a adentrarnos un poco a ese tema. ¿En qué fase estamos aquí en Panamá en estos momentos? ¿Y qué va a pasar cuando llegue el fenómeno del niño? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, ¿verdad? Siempre es bueno poder compartir con la sociedad recordando que entre mejor preparados estemos, pues mejor podemos enfrentar estos eventos de la naturaleza. El fenómeno del niño, bueno, primero decía, ¿cómo podemos definirlo? Él se define como un calentamiento de las aguas que están en la franja tropical del Océano Pacífico. Es un calentamiento y este calentamiento en esas aguas del océano produce un trastorno en las zonas de nube a nivel mundial, ¿verdad? Porque el fenómeno del niño es un fenómeno de escala planetaria, es decir, afecta a todo el planeta Tierra con manifestaciones diferentes dependiendo de dónde nos encontremos. Entonces, ¿cómo lo definimos? Como un calentamiento en el Océano Pacífico que produce cambios en los patrones de lluvia y que a nuestro país lo afecta con menos lluvia hacia la parte del Pacífico Panameño y con exceso de lluvia hacia la parte del Caribe Panameño. Una pregunta, le habla Jorge Luis. Ocurre que leyendo algunos estudios que he enviado notas que envía la Organización Meteorológica Mundial, hablan de que el fenómeno del niño pudiera empezar a hacer su presencia en el mundo a mediados de agosto, septiembre. Esto que vivimos ahorita no es parte del fenómeno del niño. Entiendo que todavía hay un poco el halo de la niña que duró dos años, creo que si no, la memoria no me falla. ¿Por qué ha demorado tanto en Panamá la llegada de la estación lluviosa? ¿Qué ha hecho que, por ejemplo, esto haya demorado tanto en el país en este 2023? Sí, bueno, Jorge, es una pregunta larga y una respuesta larga. Si bien es cierto, el fenómeno del niño todavía no ha alcanzado el umbral, o sea, el calentamiento de las temperaturas no ha llegado al umbral que utiliza la NOA para definirlo, porque hay otras agencias, como es la agencia australiana, que utiliza otro umbral, ¿verdad? Entonces nosotros usamos el umbral de un calentamiento de 0.5, o sea, de medio grado Celsius en una zona específica del Pacífico Ecuatorial, y cuando las temperaturas son más cálidas que eso, entonces se declara el fenómeno del niño. No se ha alcanzado ese umbral. Sin embargo, en estos momentos, y desde hace aproximadamente tres semanas, las temperaturas en el Océano Pacífico Tropical han estado calentándose muy rápido. Por ejemplo, la semana pasada teníamos un calentamiento de 0.4, ya vemos que el umbral es 0.5, y la semana antepasada teníamos un calentamiento de 0.3, y en abril, el mes, lo estábamos terminando con un calentamiento de 0.2. Esto significa de que ese calentamiento en el océano está evolucionando bastante rápido, y que por eso la Organización Meteorológica Mundial señala ya de que para este trimestre, junio, julio, agosto, podamos ya tener consolidado el calentamiento del océano y a eso también asociado con un acople en la atmósfera, es decir, que ya la atmósfera haya reaccionado al calentamiento que estás sintiendo, por decirlo de alguna manera, obteniendo el Océano Pacífico Tropical. ¿Qué ocurre en nuestro país? Los estudios que hemos realizado aquí antes, yo trabajaba en el IRRE antes, posteriormente en Hidrometeorología de TESA, y realizamos varios estudios viendo en qué momento ese calentamiento del océano ya empezaba a impactar sobre todo en la lluvia en nuestro país, y lo que encontramos fue que cuando ese calentamiento estaba ya por el orden de 0.3 grados Celsius, ya aunque no se había declarado el niño, ya nosotros teníamos efectos sobre todo en la variable lluvia. Ah, ok. Es por eso que hace, creo que la directora general estuvo haciendo algunas declaraciones de que este retraso en la temporada lluviosa lo estábamos asociando justamente con este brusco calentamiento que habíamos tenido en las últimas semanas. O sea que no esperamos a que la NOA diga que ya se declaró el fenómeno del niño para nosotros poder tener afectaciones en la lluvia. Ahora, eso dicen sus colegas que eso es inminente. Bueno, yo también me uno a la tesis de que es inminente. Nosotros desde principios de marzo de este año, hemos estado realizando reuniones con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario justamente para poder comunicarles esta, no diría que angustia, pero sí comunicarles esta información que nosotros estábamos manejando y que de hecho todas las señales indican de que así va a ser. La mayoría de los modelos dinámicos le dan una alta probabilidad de ocurrencia al fenómeno del niño y también así los modelos estadísticos, aunque con un poco más baja la probabilidad, pero también le dan una alta probabilidad de que ya para el trimestre de junio, julio, agosto, incluso 90% de probabilidad. Eso es bastante, ¿verdad? Entonces, sí hay, diría yo con la experiencia que tengo, que conozco los fenómenos desde el 82, 83, me atrevería a decir que, como dijo el profesor Cabrera, pues que es inminente la llegada del fenómeno del niño y que estamos en 0.4 grados Celsius de anomalía de temperatura en el Pacífico y que justamente cuando llegue a 0.5 es muy probable que ya la NOA declare que estamos ante un fenómeno del niño. Desde luego que hay que esperar que haya eso que llamamos acople, que es que la atmósfera empiece a reaccionar, pero nosotros estamos viendo de que este retraso en la temporada lluviosa y que este déficit que se ha observado en la lluvia también se ha generado en otros países de la región centroamericana, por lo que casi, casi nos atreveríamos a asociarlo, pues con este valor que tiene la temperatura de 0.3 hace algunas semanas y de 0.4 en las dos últimas semanas. Berta, yo estoy de acuerdo con usted, ¿no? La NOA definitivamente que sirve como instrumento de guía para que uno entienda, comprenda lo que está pasando en el clima y lo que son los fenómenos de la niña, niña y otros fenómenos. Pero, por ejemplo, usted hace un rato mencionaba el tema de que se han mantenido comunicación cruzada con el MIDA, súper importante, porque la NOA misma ha advertido que las temperaturas todavía no hemos sobrepasado temperaturas de los años 2019, si la memoria no me falla, y que probablemente para finales de diciembre las temperaturas en los países como los nuestros, como en España, donde va a estar presente el fenómeno del niño, las temperaturas pudieran llegar a mayor nivel del que tenemos hoy. ¿Han hecho usted algún estudio de cuánto pudiéramos subir las temperaturas en el país? Perdón, ¿se refiere usted a las temperaturas ambientes o a las temperaturas en el Océano Pacífico? No, no, las temperaturas ambientes, claro, el ambiente es una cosa y las de las aguas son otra, pero ellos se referían también a la temperatura del clima, de cómo va a estar la temperatura en el mundo, que pudiera sobrepasar lo que habían visto. Incluso hablaron de 2.3, que es bastante, incluso para el mundo es sobrepasar la meta que se tenía como promedio de no llegar a esos niveles de calor, de temperatura. Es correcto, la meta de estabilizar la temperatura por lo menos entre 1.5 grados Celsius. Exactamente. Bueno, lo que sucede es que el hemisferio norte en los meses de junio, julio y agosto se encuentra en verano, así que definitivamente para los países que están más al norte ya se esperan que tengan temperaturas más altas a las que han tenido registro en estos últimos días de que han estado, y esos países del norte que están en latitudes medias hacia arriba sí han tenido olas de calor, porque la ola de calor es una invasión de una masa cálida en lo que antes estaba una masa fría, entonces sí se considera que ellos han tenido ya olas de calor durante estos periodos. Sin embargo, en el caso de Panamá, por ser, por estar nosotros en el cinturón tropical, el sol pasa dos veces por aquí, ¿verdad?, en su movimiento aparente o en el movimiento aparente de la Tierra, pasa dos veces por aquí. Entonces, ya nosotros, climatológicamente, el mes de abril es el mes más caliente de todo el año. Así es. ¿Verdad? Lo que puede, lo que nosotros podemos estar sintiendo en estos momentos, porque ya ese fenómeno astronómico que teníamos los rayos del sol pegándonos directamente sobre Panamá y que es un fenómeno astronómico, o sea, que ocurre todos los abriles de todos los años, ya no nos están impactando tan directamente porque han ido alejándose poco a poco. Sin embargo, las temperaturas empiezan ya a disminuir un poquito una vez que se estabilice la temporada lluviosa. Otro factor que nos puede seguir generando calor es el hecho de que vamos a tener humedades más altas porque la atmósfera se inestabiliza, tenemos unas poquitas lluvias que no son aguaceros intensos, que no demoran lo suficiente y lo que hacen es dejarnos una humedad muy alta que combinada con la temperatura nos va a dar mucho sopor, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista serían condiciones bastante diferentes a las que hemos tenido ahora en el mes de abril que han sido definitivamente condiciones de sensación térmica muy alta. Licenciada, ya para ir terminando y gracias, la verdad, por toda la información que nos ha dado, quería saber, como una pregunta final, ¿cuánto tiempo cree usted que nos va a seguir afectando este microclima que se está dando o bueno, este clima que se está dando a nivel mundial? Bueno, si es un microclima no es a nivel mundial, pero vamos a quedarnos con lo que estamos sintiendo en Panamá, ¿verdad? Esos calores que estamos sintiendo en Panamá y definitivamente en estos momentos tenemos las aguas del Océano Pacífico que están aquí a un ladito de la ciudad calientes. Y también, si uno mira un mapa de temperaturas global, ve que también tenemos las temperaturas en el Caribe un poco más calientes que lo normal. Entonces nosotros estamos como en una olla cálida, ¿verdad? Tenemos temperaturas cálidas por aquí, temperaturas cálidas por acá, y si no hay aporte de viento nosotros vamos a seguir sintiendo esas calores tan intensas si no hay aporte de viento. Pero le comento, pues, que vamos a ir refrescándonos un poco a medida que se instale la temporada lluviosa. Así que ese tema de las calores que ha sido propio de nuestro país, nosotros hemos estado queriendo comunicarle a la sociedad que en lo que hubo de abril no rompimos ningún récord de temperatura. Pero sí hubo sensaciones térmicas muy altas de 38 y 39 grados. Teníamos, por ejemplo, hacíamos un ejercicio el otro día, teníamos 34 grados de temperatura y teníamos 78% de humedad y la sensación que nos estaba dando eso era de que teníamos 38 grados en el ambiente. Entonces, esa combinación es la que nos está agobiando, ¿verdad? Y dando esa sensación de bochorno, de calor, de que ya, pues, ya no aguanto más. Pero sí, esperaríamos que esta condición vaya mejorando a medida de que vaya entrando la temporada lluviosa. Pero es bien importante que también nos quedemos en nuestra memoria, que nos quedemos con el hecho de que cuando tenemos un fenómeno del niño bien instalado, en este país se rompen récord de temperatura. ¿Verdad? Hemos tenido en los años 82 y por los años, el niño en los 90 también, el 97, 98, donde se rompieron récord de temperatura. O sea, no solo sensación térmica, sino récord de temperatura. Así que vamos a refrescar un poco, pero cuando comparamos el valor, por ejemplo, de julio y lo comparamos con abril, va a ser más bajo. Pero cuando lo comparamos con otros julios, va a ser más alto. Erta, una pregunta por mi parte final. ¿El fenómeno del niño es más corto que la niña para tener por dos minutos? No, no, no. ¿Son del mismo tiempo? ¿Son del mismo tiempo? Ellos son más, tienen la misma duración. Va a depender mucho de esos factores oceánicos, ¿verdad? ¿De cuánto va a durar? En el estudio que nosotros realizamos, lo que notamos es que el más corto había durado 10 meses y el más largo andaba por el orden de 18 meses. Pero ese estudio lo hace y se hace varios años. Ya hemos notado que tuvimos el mega niño del 2014-2015 y que se fue hasta el 2016. Y que recién estamos cerrando o cerramos en marzo ya un fenómeno de la niña que también duró tres años. Entonces, primero Dios que tengamos un fenómeno que no sea tan largo y tampoco podría hablarle en este momento de cuál sería la intensidad que se está esperando. Claro, y por ejemplo, Berta, ¿cuánto...? Melisa, una preguntita, por favor, cortita, cortita y la respuesta corta. ¿Cuánta combinación tiene el fenómeno del niño que para nosotros, me preocupa, como usted dice, para el microclima, como decía Foncho, para nuestro país que es muy caliente y de alta sequía, el cambio climático combinado con eso nos puede afectar? Qué interesante, Jorge, porque el fenómeno del niño, Melisa, perdone, este tema es apasionante, el fenómeno del niño es un evento de la variabilidad climática. Fíjense que las crónicas de los conquistadores españoles narran fenómenos del niño, no les llamaban así, pero los narraban y hubo civilizaciones que desaparecieron por la presencia de fenómenos del niño. Entonces, es un evento de la variabilidad climática, pero a este evento de la variabilidad climática se le superpone la señal del cambio climático, que es una señal de la época industrial hacia acá, ¿verdad? Entonces, sí hay una afectación, si nosotros vemos que hemos tenido fenómenos del niño muy largos, como decía, 14, 15, 16 y fenómenos de la niña que es 20, 21 y parte del 22, entonces uno dice algo, algo tiene que estar pasando allí y definitivamente el calentamiento global se monta sobre esas señales y lo que hace es que las acentúa o las exacerva, ¿verdad? Entonces, sí, sí hay una conexión entre ellos porque no, a pesar de que uno es de una mamá y el otro de otra, pueden tener ayuda y algún tipo de relación. Gracias. Señora Valeta, muchísimas gracias por habernos dado esta explicación tan interesante, definitivamente que nos ayuda a comprender un poco más lo que está sucediendo y lo que va a suceder en los próximos meses en nuestro país. Usted me puede regalar un minuto. Yo quisiera, hemos hablado del fenómeno, pero yo quisiera comunicarle a los oyentes y a la sociedad en general de que esto no es algo que nos va a afectar sí o sí, que nosotros tenemos que hacer de nuestra parte, conocer cómo es la actividad que yo realizo. Por ejemplo, si yo vendo flores, ¿qué pasa con las flores si no tengo suficiente agua en su periodo de floración, si no tengo los fertilizantes? ¿Qué pasa con lo que yo hago cuando tengo menos agua y prepararme, prepararnos? Por eso nosotros hemos querido salir antes de que se declare el evento porque no tiene sentido salir a decirle a la gente mira, vas a tener menos agua cuando ya tienes menos agua, ¿verdad? Entonces hemos querido salir para que la sociedad y los productores, el que tiene esa actividad que depende del agua que se prepare porque de producirse, de consensuarse este fenómeno del niño, yo le llamo 2023-2024, de producirse, él estaría afectando la temporada seca del próximo año, lo que sería un poco difícil, usualmente el fenómeno del niño afecta mayormente el segundo año del año. Imagínese, Berta, imagínese, a ese tema se le suma entonces con la invasión de Rusia a Ucrania en el sector agropecuario, el tema de los fertilizantes, cómo se ha encarecido, una cadena de hechos que hacen un trastorno. Por eso es que tenemos que conocer y manejar la información y sentarnos con números fríos y cabeza fría a ver qué cosa yo puedo hacer para no ser tan impactado, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias por el espacio y estoy a sus órdenes, han sido muy amables. Gracias. Gracias. En la fin